amigos gran vídeo y apertura de estos preciosos castings de mis favoritos y que he estado guardando por algo de tiempo vean volkswagen una cool combi un custom beetle una golf mk2 o segunda generación y caddy esta caddy verdecita más moderna y si no estoy mal esta es una edición un poco más pasada antiguo perdón tampoco tanto pero si sea anterior si ustedes lo saben déjenmelo en los comentarios ya saben no soy un experto pero bueno vamos a verlo a darle y comencemos con esta precisamente esta caddy ya ustedes me dirán no oye fue un error pero bueno vamos a ver bien hasta la la tarjeta está está curiosita pero vean qué bonitos castings la verdad volkswagen todo lo de volkswagen autos de escala ustedes saben que es súper coleccionable y vean porque el frente de esta caddy está impresionante y con su que es su radiador si no estoy mal vean el costado su techo con quemacocos aquí vean hasta carga una patineta supuestamente pero vean qué bonito casting la verdad está bastante elaborado que les parecería este para las carreras de nuestras de nuestro canal qué les parece aquí está un poco despegado está un poco desprendido pero bueno pasaremos con otro casting dejamos la otra caddy y vamos por los favoritos de muchos la cool combi vean esta cool combi tanto tiempo queriendo abrir una de estas porque estas se agotan en los supermercados cuéntenme si ustedes las han encontrado colgadas yo la verdad es que no pero veamos ahí vean cool combi como la de hookah como la de manems tantos modelos de cool combi conocidos y este está muy bonito vean ahí la parte de atrás con esta barra si no estoy mal como que estabiliza el modelo no es así pero vean ahí se ve se ve muy bonito el otro costado y su frente no está tan detallado el frente pero la verdad es que luce bastante bien vean ahí sus llantas un poquito ocultas está fantástico este modelo de cool combi pero bueno llevamos nuestra cool combi nuestra volkswagen caddy y creo es un poco de unos años atrás vean creo que no mostré la parte trasera de la caddy volkswagen ahí muy muy bien y pasemos a la otra caddy también para ver esos detalles ahora si verlo otra caddy en color verde me parece que es lo mismo quizás solo cambió la tarjeta pero vean nada más ahí que enfoque un poquillo pero si son los rines un poco diferentes creo que si ahorita los comparamos vean ahí el logo de volkswagen costado aquí la insignia con su doble salida de escape el otro costado aquí hot wheels es idéntico el modelo la verdad que es idéntico solo tiene algunos cambios y vamos a compararlo vean las llantas son diferentes incluso que no es igual es idéntico solo cambian las llantas la parte de abajo veamos volkswagen caddy volkswagen caddy si es idéntica vean ahí sus frentes vean aquí esta anaranjada estaba más detallada diferencia que la verde ya vieron la diferencia veamos las partes de atrás luce muy bien detallada también aquí vean las luces y en este modelo no notaron ahí vean ahí que enfoque un poquito pero muy bonito es casting me gustaría mucho para las carreras eso eh y este que me dicen de este lo abrimos o no custom volkswagen vero escarabajito los clásicos los que se agotan los que no llegan incluso a exhibirse estoy seguro vean la preciosura y queda muy claro porque no vean la locura de casting que son este detalle de acabado de este detalle de desgaste está espectacular la verdad este casting este sí o sí lo vamos a meter a las carreras creo que se va a desempeñar muy bien y no se preocupen si se dañan juguémoslo disfrutemos nuestros castings y si podemos pues adquiramos otro algún otro y sustituyamos lo pero de momento disfrutémoslos pero vean locura de llantas locura de casting me impresionó los detalles la verdad es que está precioso y quise dejar este hasta el final mi favorito golf mk2 la verdad es que de todas aunque luce muy bien me sorprendió mucho el el escarabajo el mk2 por tradición el estilo euro al igual que el jeta vean ese frente aunque falta detallar los amantes del custom estos modelos los adoran para cambiarle llantas a este le vendría genial un cambio de llantas ahora que lo menciono una pintada de luces vean tiene muchos detalles por cambiar aquí vean el cofre en tres diferentes tonos como les muestro el frente no está detallado las llantas son del mismo diámetro pero muy bonita ahí vemos algunas que otras insignias y leyendas vean la pintura brillante muy muy buena y vean esta parte de atrás plástica que le da mucha mucha vista al casting cuál fue su favorito amigos de estos castings la verdad es que me quedo con la golf mk2 y con los detalles de esta caddy así como con el escarabajito es que todos me gustaron pero no el escarabajo y la caddy con tal calidad de detalles vean ahí sus luces y eso también está impresionante este casting de verdad comprenlo y esta caddy me volvió loco pero también no podemos dejar atrás a sus hermanitos pero bueno todos son una locura estos cambio de llantas se verían espectaculares si lo quieren para el canal los invito a que se suscriban a que den like a que comenten y a que compartan hasta la próxima y y y y y y